¡Arriba! ¡Aire libre, tierra y mar! ¡Quiero ser tu amante supernatural! Siento que la vida va pasando y el amor se va quedando sin avisar ¡Aire libre, tierra y mar! ¡Quiero ser tu amante supernatural! Ándame a tu lado, muy cerca de ti Acarínciame amor, unidos bajo el sol ¡Aire libre, tierra y mar! ¡Quiero ser tu amante supernatural! ¡Quiero ser tu amante supernatural! ¡Aire libre! ¡Aire libre! ¡Quiero ser tu amante! ¡Aire libre! ¡Aire libre! ¡Quiero ser tu amante! 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 Gracias. Gracias.